Omega, Omega, el real, el real Tú si quieres, búscate un fondo, un carro convertible y un muerón Tú si quieres, una mansión de verdad, terraza, piscina y viste al mar Tú si quieres, que te traten VIP y que todo irá entorno a ti Tú si quieres, tú si quieres Ahora es, voy a ponerte claro que es lo que es Buscando un sueño y mucha gente se pierde Buscando un sueño y mucha gente se pierde